La función que cumplirá la misión electoral de la OEA durante estos comicios será garantizar las condiciones de seguridad, información y acceso a las etapas del proceso electoral para que se cumplan los objetivos. Para eso llegó una delegación internacional. Por otro lado, el mandatario de los colombianos afirmó que todo está listo para que se lleven a cabo las elecciones del próximo domingo. También hizo un llamado a la ciudadanía para que vote a conciencia. En Antioquia, la ciudadanía podrá ejercer su derecho al voto en 12.537 mesas distribuidas en 999 puestos de votación en todo el departamento.